Quisiera poder recuperar el alto del yunque. Quisiera que dejara de ser ese lugar miedoso que todo el mundo teme por un lugar lindo, un lugar que la gente sienta protección, que sea un lugar agradable. Nunca he tenido casa propia, tía. Y si tengo alguna casa, el primer lugar tiene que ser en Urneros. No podría ser en otro lugar. No podría ser en Urneros.